Hola comunidad joyera, bienvenidos a este vídeo número 13 de formación para 3designCADV9. Mi nombre es Damian Rorbach, soy maestro joyero y diseñador de joyas de la escuela de joyería CADJ en la Ciudad de México. En este vídeo vamos a aprender a utilizar las herramientas de 3design dedicadas a la creación de engastes con uñas y vamos a ver que bueno el sistema de creación de uñas permite diseños muy interesantes y de manera extra vamos a ver también el manejo de la creación de platinas se llaman que en sí son las canastas normalmente que rodean una piedra central más grande entonces bueno aquí pueden ver un render con un ejemplo de lo que vamos a estar realizando y bueno en este caso lo vamos a aplicar en anillos pero lo pueden aplicar para aretes, dijes o cualquier otra creación que se les ocurra. Bien entonces vamos primero al taller joyero vamos a crear una gema yo voy a diseñar algo con una gema en forma de pera y la vamos a crear un tamaño bastante grande ahí la voy a poner de 10 milímetros y voy a validar voy a hacer una matista por cosas de contraste y razones estéticas entonces bueno aquí la gema que es la gema principal la piedra central bien y ahora en el taller joyero hay varias herramientas para crear las canastas entonces van por separado o van en la misma herramienta es decir que se pueden crear las arillas que es lo primero que vamos a crear aquí voy a entrar a la herramienta y aparecen las cinturas no entonces se puede crear la área superior y también agregar una inferior o crear las dos al mismo tiempo además se puede se les puede dar un perfil personalizado entonces aquí me voy a salir voy a ir a esbozos y voy a dibujar el perfil que yo quiero para esas cinturas y bueno vamos a aprovechar también que es paramétrica la creación de esas arillas entonces bueno voy a crear un perfil bastante estándar aquí con un declive interno de unos 45 grados y bueno como tales obviamente no tiene que tocar a la piedra pero eso lo ajustaré desde la herramienta de creación de las arillas bueno entonces aquí sigo detallando el perfil el esbozo mientras voy a comentar que justamente en la herramienta de las arillas se pueden parametrar un perfil distinto para cada cada cintura y también se pueden parametrar las distancias entre esos niveles los ángulos entre esos niveles y la curvatura de la parte inferior que justamente vamos a utilizar para ajustarla al dedo al anillo entonces aquí voy a estar mostrando en la segunda pestaña en la herramienta de arillas voy a justamente indicar el perfil que acabo de crear y vemos que la área de abajo sigue redonda es lo que quiero en este diseño y es lo que suele ser la la parte de abajo suele ser de alambre redondo ok en la primera pestaña puedo parametrar justamente las alturas las distancias sobre el eje vertical y en la última pestaña puedo cambiar los ángulos y las curvaturas y también puede indicar ahí otro perfil para la sección de abajo podría utilizar podríamos utilizarse el mismo pero bueno en este caso como ya comenté va a ser de alambre redondo y aquí bueno estoy ya mostrando la activación de la curvatura entonces le voy a dar cualquier curvatura porque pues bueno como empecé creando la gema y no el tamaño del anillo no sé todavía exactamente qué curvatura necesito pero eso no nos preocupa porque utilizaremos el historial paramétrico y se ajustará enseguida con el tamaño del dedo bien ahora voy al taller joyero y justamente voy a crear el anillo luego crear el número 4 que es mujer tamaño pequeño en méxico tamaño grande sería 6 a 7 para mujeres aquí al 4 y bueno el tamaño del anillo se crea en la parte central entonces lo que voy a hacer es moverlo se va a copiar automáticamente aquí muevo el anillo no es muy común pero todavía no quiero mover la canasta porque la canasta se va a posicionar gracias a un parámetro de tamaño de anillo si se fijan pueden activar el desfase superior entonces eso sirve a posicionar justamente las piedras o las canastas los engastes directamente al tamaño del anillo ok es lo que hice es crear el tamaño 4 y después viene a verificar y reparametrar la curvatura de las áreas de la parte inferior entonces ya quedaron nuestras cinturas y ahora vamos a crear el perfil para las garras las uñas entonces aquí bueno yo le doy un tipo de perfil piramidal bastante redondeado no y plano en la parte interna justamente la parte que va hacia la piedra y enseguida voy a la herramienta de garras entonces puedo crear varias garras al mismo tiempo o crearlas parte por parte de dos en dos de una en y lo interesante de la herramienta de garras es que podemos igualmente configurar todos los desfases las curvaturas los perfiles que queramos la parte superior puede tener un perfil la parte inferior otro es decir que puede llevar de un perfil justamente triangular desvanecer a un perfil redondo por ejemplo que suele generar de hecho un desvanecido muy bonito y podemos redondear las terminaciones todo eso está integrada a la herramienta es decir que combinando la herramienta de harías para crear las cinturas de la gema y luego la herramienta de garras podemos crear chatones totalmente personalizados y paramétricos obviamente una enorme ventaja entre design es que esas herramientas están pensadas para para generar la cantidad de diseños que queramos personalizados con una velocidad y una facilidad realmente justamente profesional y para los diseñadores eso nos da muchísima libertad creativa porque podemos ir probando muchas formas con el cliente o por pura puro capricho creativo propio no entonces aquí algo importante estoy trabajando con con uñas tipo curveadas eso activa la pestaña donde podemos parametrar los ángulos hasta ahora nada más parametre la altura y el perfil y aquí justamente en la segunda pestaña de la parte superior tenemos la lista de las garras que pueden ser varias y tenemos después una línea de iconos donde podemos parametrar absolutamente todo en los perfiles los tamaños los ángulos y todo eso entonces si tenemos el tipo de garra curveada justamente la tercera pestaña si se activa y permite trabajar sobre los desfases y los ángulos aparecen muchas flechas pequeñas pequeñas y cada una la verde de abajo parametra el desfase de la parte inferior todas las demás están en rojo y parametran la posición también el desfase como tal y la que sigue nos da los ángulos entonces bueno si no están muy acostumbrados al principio se van a perder un poquito porque si son flechas pequeñas y son muchas pero con un poco de práctica van a entender que eso nos da muchísimo control sobre la creación de las uñas y justamente eso hace que la herramienta de las garras sea tan importante tan interesante porque justamente podemos diseñar a la perfección cualquier tipo de uñas incluso las uñas que después llevan diamantes montados por ejemplo en riel o con granos se van a crear con esa herramienta con mucha comunidad ya que podemos parametrar los desfases los perfiles con muchísima precisión entonces bueno como pueden ver ahorita estoy trabajando sobre los desfases y pueden ver cómo se va modificando la uña si quiero que entre una parte de la uña solape a la gema eso es importante porque podemos ya tallar el encaje con una sustracción booleana es decir podemos ya hacer los cortes para el montado de la piedra desde el 3d y eso hay que aprovecharlo porque nos facilita mucho el trabajo de montadura después ya que ya vamos a tener las las posiciones las alturas a donde va a ir la gema montada entonces aprovechen lo de hacer directamente en 3d bueno aquí ya creé dos uñas en la parte de la punta en este diseño voy a ir probando no tal vez si hago la uña en la punta o varias en los laterales eso lo voy viendo poco a poco durante la elaboración de este diseño bien ahora voy a utilizar desde la lista con el botón derecho lo que pedí es crear una copia de entonces sobre el elemento con el botón derecho pueden hacer la copia de casi cualquier cosa y con un doble clic pues entramos a los parámetros y podemos reparametrar ese elemento sin modificar el original obviamente eso permite trabajar con mayor velocidad entonces eso lo estoy haciendo con las uñas pedí una copia del original y reparametro la copia colocó las uñas en otra posición y bueno voy a parametrar de nuevo los desfaces y los ángulos para la parte posterior de la piedra entonces no olviden que podemos utilizar esa herramienta muy práctica que es crear una copia de pero para que aparezca tiene que ir en el árbol en la lista con el botón derecho y ahí en medio más o menos van a ver que aparece esa opción que era una copia de y eso permite reparametrar lo que estamos copiando y nos permite hacer modificaciones de manera mucho más cómoda y mucho más rápida bien entonces ahora estoy terminando de ajustar los ángulos y los desfaces para las dos uñas posteriores y con esto ya habré terminado el chatón para la esa piedra es decir que realmente en cuestiones de minutos bueno ahí en el vídeo bueno soy más más didáctico más lento pero pues ya verán con práctica en cuestión de segundos pueden hacer en gases totalmente personalizados y paramétricos no entonces es importante aprovechar eso porque justamente ahí si cambio el tamaño de la gema las uñas y las cinturas se van a recalcular automáticamente para la piedra claro si cambian la forma van a tener tal vez un problema con la posición y algunos desfaces que habrá que reconfigurar bastante obviamente porque y teriza y no hay manera que entienda las mismas posiciones de una piedra en almendra o una piedra redonda o en pera y bueno hay cositas que hay que reparametrar si tienen que recalcular para para un cambio en el diseño pero vaya es muy cómodo poder aprovechar el paramétrico en los engastes en chatón bueno listo ahora voy al taller joyero y justamente voy a rosetón con la gema principal seleccionada porque así triste nos va a crear la platina en las uñas y las curvaturas en función también de esa gema central y es decir que van a obtener una montadura con chatón y una platina de piedras secundarias más pequeñas que hagan diamantes no redondos pero lo pueden hacer con diamantes en otras con otras formas no ahí pueden inventar lo que quieran claro hay que ajustar un poco las las distancias y ajustar las posiciones después del engaste automático digamos pero se puede hacer sin mayor problema ok entonces aquí en la herramienta rosetón pueden también parametrar el tamaño de las piedras secundarias pueden pedir el calado central eso es importante aquí pido un calado completo es decir que donde va la gema central no va a haber nada de metal el rosetón se va el metal del rosetón se va a generar alrededor de la piedra y con las uñas únicamente para las piedras pequeñas a veces pedimos el metal debajo de la piedra central y hacemos el calado después con la herramienta taladro o con talados personalizados ahí lo pueden hacer y bueno además estoy ajustando las alturas y la curvatura ya en función del tamaño del dedo entonces aquí pueden ver cómo estoy trabajando sobre esto y bueno con ese rosetón y el chatón obviamente el chatón de la piedra central está demasiado hundido va a quedar demasiado hundido nos faltará ponerlo en posición y después nos faltará bueno crear el cuerpo del anillo y posicionar el engaste la montadura en función del anillo y veremos que hay una manera muy sencilla de colocar los engastes automáticamente casi en su posición y de manera paramétrica no bueno entonces ya hice configuraciones un poco de todos los elementos ya voy a validar entonces ya vamos a obtener el rosetón no con la canastía y las uñas laterales la base también ya con la curvatura deseada y no olviden muchas veces una manera de trabajar mucho más eficiente es es validar a veces como parametrando casi nada pero ya para tener una vista general y claro después un doble clic sobre el elemento para ajustar los detalles no hay tal vez me faltó un poco de curvatura ciertas distancias no me no me convencen todavía pero vaya es mejor entrar en la herramienta configurar lo general y validar para ya visualizar y tener el cálculo ya elaborado por 3design y después volver a entrar un doble clic para parametrar los detalles trabajar cada elemento aquí en el rosetón pueden escoger los tamaños de las uñas hay varias configuraciones también disponibles y pueden cambiar los grosores de los alambres que se utilizan entonces la herramienta también aquí muy completa y pueden también pedir que se haga la unión booleana directamente desde la herramienta esto bueno también es importante saber en muchas herramientas entre design hay una opción que se llama fusionar o también se llama unir a veces que hace que los elementos de la herramienta al ser validados se hace la operación booleana de adición automáticamente que le ganamos que si vamos a generar el stl pues ya está casi todo fusionado y hay mucho mucho menos trabajo de unión booleana que realizar para exportar una sola pieza en booleano y así evitar tener que hacer los booleanos desde la herramienta de exportación ya que puede fallar a veces si es un bloque con demasiados elementos sueltos eso bastante obvio para los que se dedican a eso pero vaya si están aprendiendo son cosas que no van a saber de antemano por eso lo comento pero bueno si hacen la unión booleana desde la herramienta lo que pierden es que si quieren mover una uña o un elemento que generó esa herramienta pues no van a poder porque van a tener un solo sólido y no van a poder filtrar los distintos elementos no entonces no vamos sistemáticamente a fusionar cuando estamos diseñando pero vaya el interés está y si fusionan ya se hace la unión booleana automáticamente y permite generar sobre todo bueno para exportar stl no es el elemento a veces también simplemente simplificar el árbol y acelerar los cálculos no también a veces cuando estamos haciendo calados bueno ahora que estoy haciendo pues ya terminé el engaste en chatón para la gema central ya terminé el rocetón con las curvaturas las alturas los grosores que deseaba entonces ya estoy moviendo el chatón central lo estoy subiendo y aquí puedo ver que puedo colocar las uñas para que coincidan con otras con las uñas bueno pues del rocetón para que las uñas grandes de la piedra grande pues vaya coincidan con uñas de la parte inferior hay pues por razones estéticas y también por razones técnicas no porque claro que la posición de la posición de la posición de las uñas en el chatón pues no deben de impedir montar algún diamantito del rocetón no podría generar una interferencia entonces ahí estoy probando las posiciones y claro que pues ahí me regreso en el árbol no busco la herramienta de garras y con un doble clic puedo cambiar las posiciones entonces aquí como se utiliza un posicionamiento estándar que se llama nada más tengo algunas posiciones disponibles pero es la manera la más eficiente digamos la más automatizada y paramétrica de hacer el chatón pero bueno se podrían posicionar de manera personalizada es decir que las podría poner en cualquier posición pero eso en este caso no lo voy a utilizar ahí estoy posicionando de manera automática y eso hace que trisa y me da únicamente los ángulos más comunes para el posicionamiento de las piedras pero bueno aquí con mucha facilidad voy a encontrar una posición que haga que las uñas triangulares solapen con las uñas inferiores sin generar problemas con los diamantitos entonces bueno ahí son ya cuestiones de diseño y cada quien tiene sus opiniones no de o sea manera de hacer las cosas pero aquí en este diseño si voy a solapar algunas uñas con otras bien entonces estoy acabando esos ajustes entre el chatón y el rocetón las uñas la altura aquí me va a recalcular y luego vamos a ver cómo posicionar este engaste directamente en el anillo y eso cómo se hace pues cuando configura el tamaño del anillo hay una opción del desfase superior que a nivel estándar es de 3 milímetros y eso es un nuevo plano de referencia automático porque bueno en ya todo fue pensado para ser eficientes entonces para aprovechar este plano de referencia vamos al módulo de sólidos voy a seleccionar todos los elementos del engaste en el chatón en el rocetón y en la tercer renglón cuarta cuarto icono se llama nuevo plano de referencia es decir que voy a seleccionar el plano de desfase del tamaño del anillo y vemos que trisa y automáticamente nos coloca el chatón el cual estaba en el centro del sistema eso es muy importante porque si su elemento no está centrado vaya si lo tienen movido un centímetro a la derecha y utilizan nuevo plano de referencia claro trisa y se lo va a colocar en la posición deseada pero movido de un centímetro a la derecha que también a veces aprovecha pero vaya aquí con nuevo plano de referencia que está en el módulo de sólidos voy a poner todo el engaste en posición y el ajuste se va a hacer desde un doble clic sobre el tamaño del anillo y reparametrando el desfase superior para que el rocetón quede ajustado cada vez al tamaño del anillo es decir que ahí lo hice en 4 con un desfase de unos milímetros si lo pasó al 6 va a seguir correcta la posición de del engaste no es importante no se mueve el chatón del centro del sistema lo que se hace es que se utiliza la herramienta de nuevo plano de referencia y se indica el plano de referencia de del anillo directamente y entonces se parametra correctamente el desfase desde adentro de la herramienta de tamaño de anillo bien ahora lo que vamos a hacer es desde el taller joyero vamos a utilizar el asistente de creación de anillos lo voy a hacer así porque desde el desde el asistente puedo parametrar automáticamente la apertura bueno más bien la puedo personalizar para que los brazos del anillo lleguen correctamente ya en posición entonces doy un perfil de la biblioteca y no olviden entrevista en cada vez aparece donde hay una curva aparece una pequeña mano que es para indicar una curva personalizada y justo al lado aparece un pequeño libro el pequeño libro nos abre de hecho el catálogo y el catálogo tiene muchísimas curvas 2d que puedes utilizar para cuerpos de anillos para uñas para rieles para montaduras para todo lo necesario yo normalmente no lo utilizo porque pues diseño normalmente todo a partir de curvas personalizadas curvas mías que vamos creando porque es lo que nos piden pero no olviden que hay un catálogo muy completo entonces bueno aquí con el asistente de barrido pues cree un cuerpo de anillo desfasado tiene decoraciones para ya tener un perfil en las terminaciones y en la parte media tiene otro perfil es decir para lograr eso genere una simetría vertical que se activa desde el asistente y bueno ahora una herramienta importante en el modo de sólidos se pueden redondear las terminaciones ese se llama bombeo múltiple para activarlo hay que seleccionar dos caras con la tecla shift que aparecen en la que aparezcan en azul en la primera pestaña y en la segunda pestaña se parametra la distancia del suavizado que llaman acá en este caso el bombeo bueno la palabra me da bastante gracia la verdad pero es bastante linda entonces aquí el resultado si no les da el resultado adecuado lo que pueden hacer es que en la segunda pestaña pueden indicar la cantidad de puntos para mejorar los resultados busquen de hecho tal vez 100 150 200 puntos eso normalmente soluciona casi todos los casos de vaya que se destruya o se obtengan facetas negras y hay que invertirlas pero vaya el sólido estaría destruido pero bueno en este caso si utilizamos más puntos al momento de declarar el bombeo tiende a mejorar los resultados y solucionar bueno casi todos los casos de de falta de éxito en esta operación bien entonces ya estamos en este vídeo incluso pasó la pieza de paimes para hacer el render yo tengo muchos clientes que si piden el de paimes para para sus renders el motor de render de trisa y es muy bueno pero requiere parametrar muchísimas más cosas que de hecho bueno a mí me gusta he creado muchísimos catálogos con el sistema de render de trisa y pero bueno el de paimes fue pensado para joyeros que tienen mucho mucha prisa y quieren renders fotorrealistas en 23 clics y en unos minutitos ya entonces bueno aquí estoy vistiendo los materiales en de paimes una piedra tipo agua marina en el centro así un azul clarito voy a parametrar la resolución aquí bastante baja para algo cuadrado nada más muevemos las cámaras se pueden traer cualquier set para los reflejos hay unos a elegir ahí también se pueden cambiar los materiales del piso pero vaya de paimes es sensacional para hacer renders súper rápidos súper bonitos súper fotos realistas en cosa de minutos lo pueden ver ahí como lo estoy haciendo y bueno obviamente fue pensado para el joyero profesional que no se quiere meter en configurar lo que es un render porque bueno hacer renders con motores con más parámetros pues claro va a ser más tardado y además calculan más elementos aquí el de paimes tiene tiene los reflejos integrados en más partes vamos a tener los blancos y los negros bien integrados las gemas van a quedar muy bonitas todo va a quedar realmente muy muy realista de una manera en un tiempo récord no es bueno y los renders hacen también minutos en máquinas no a fuerza muy potentes de hecho ahorita estoy trabajando en una máquina bastante normal ok ya que el resultado este render de hecho este render es el modelo que creí en el vídeo y aquí el resultado entonces bueno gracias a todos como siempre por suscribirse al canal siempre somos bueno tengo más interesados más gente más comentarios más preguntas no olviden pues justamente cualquier pregunta la pueden hacer directamente a través de youtube o simplemente al correo electrónico info arroba escuela de joyería cdj puntocom o bueno también puede haber joyeros que tienen dudas específicas si quieren que haga un vídeo sobre un tema dedicado adelante pueden proponer temas normalmente estoy siguiendo una serie de técnicas y trato de no repetir nunca un tema pero bueno puede haber casos particulares de aplicación de una cierta herramienta en algún caso y bueno pues aquí estaré para contestar esas preguntas y bueno pueden buscar en internet escuela de joyería cdj en escuela de joyería cdj puntocom en facebook escuela de joyería cdj en instagram damián rohrbach secoya en twitter centros adj en google plus escuela de joyería cdj y en linkedin damián rohrbach donde bueno también publicó algunas cosas en la página de la empresa y bien por último me falta únicamente desearles el mejor éxito a todos en sus distintas ocupaciones como joyeros como diseñadores entusiastas del 3d la impresión 3d y bueno espero que cada vez se suscriban más personas que interactúen para ir aprendiendo cada vez más el manejo de este excelente software que es 3d y sign entonces bueno disfruten mucho diseñen mucho produzcan mucho saludos a todos